Es que ahí va mejor. Después que Carla Tarazona recibiera una carta notarial con fecha 1 de septiembre del presente año, en la que Isabela Severo le exige rectificarse en un plazo no mayor de 24 horas, por supuestamente haber dado versiones falsas que perjudican la imagen de la bailarina, la ex actriz cómica contó que después de haber regresado de vacaciones, tres días después que llegara el documento a su vivienda, respondió a dicho petitorio, pero se dio con tremenda sorpresa. Y la dirección no existe. Por eso ya entendemos por qué su carta es tan falta de ortografía, tan inexacta en información y tan mal redactada. Ni siquiera está firmada por un abogado. Esta chica no tiene aval de nadie, más que de una notaría que no certifica las direcciones que ponen. Señora Carla Sofía Tarazona Covarrubias, que en el ejercicio de la defensa de mi honor y reputación, solicito se rectifique inmediatamente en un plazo no mayor a 24 horas en referencia de las versiones falsas vertidas por su persona en mi contra y en mi agravio a través de los diferentes medios de comunicación que se transmiten en señal abierta. Tales como el programa de televisión que se transmite en el Canal 2 los días 29 de junio del 2017 y 7 de agosto del 2017, a horas aproximadas 9 y 53 a.m., entre otros. Y es que en el documento no solo colocan el nombre incorrecto del programa, donde supuestamente Carla habría difamado a la bailarina. Además, no ponen las tildes donde corresponden. Ya, de verdad, la carta es un chiste. Yo creo que debería darle un repaso a su libro con Quito y cuando va a mandar una carta, debería leer bien, porque creo que hasta mi hijo escribe mejor. ¿Cómo vas a poner en una carta? Que yo he hablado de ti en un programa que se llama espectáculos que salen en latina. ¿Tú conoces ese programa? Por eso, lee la carta y te vas a dar cuenta de la burrada que han hecho. Y yo no sé cómo una notaría ha podido avalar una carta así. Qué risa. De verdad, eso sí me causa. Yo también lo venía en ti respondiendo a la carta. Con fundamento. Pero es que eso es cuando tú tienes un buen abogado que te asesora. Me preocupa mucho el contenido de esa carta porque no se ajusta a la verdad o a lo cierto. Nosotros hemos analizado esa carta y desde el primer momento vemos que no existe realmente coherencia. Al principio, miren, nos dice que las versiones vertidas en el programa a los espectáculos, no conozco hasta ahora ese programa. El programa que conozco es el de espectáculos, ¿no es cierto? Para la expareja de Cristian Domínguez, el hecho de entregar una dirección falsa tiene un fin y este sería perjudicarla y hacer de cuenta que no tomó importancia lo que consigna dicho documento. Y la puerta del hotel es... El hospedaje. El hospedaje. Al lado de una licorería. Al lado de una licorería. No existe su dirección. Y mi propio abogado ha ido. Imagínate qué seriedad con la licenciada. Yo creo que, no sé, pues, lo dará porque, como obviamente la dirección no existe, puede decir que la persona nunca te respondió. Pero no contaba con la sucia. Porque esa carta llega, que llega, llega, olvídate. Respecto a los supuestos calificativos de loca, enferma y fresca que la tarazona habría vertido sobre la bailarina licenciada, señaló lo siguiente. Pero ya sabemos cómo se hizo conocida, ¿no? Y yo siempre le he dicho, el título que se puso ella en la frente se lo puso sola. A mí que no me venga a poner una carta, no también le echarme la culpa, que por mi culpa ella es lo que es ahora. No, mamacita, porque yo a ella no la mandé a irse con hombre, con mujer, a irse de viaje por todos lados y a pasearse como le dio la gana, como se paseó. Y en ese momento, ella, como señorita de su casa, tiene que saber que al pasearse para arriba y para abajo con un hombre comprometido, con hijos, eso la iba a perjudicar. Pero si en ese momento no le importó que ahora no venga a tirarme la pelota mía de todos los adjetivos que le lanza la gente en la calle. Y de las cosas que se han hablado, son cosas que salen de ellos mismos. Yo nunca me sentaba en un programa a decir, ay, les voy a contar mi historia. Todo lo que ha salido ha sido lo que ya hemos dado. Por ejemplo, los viajes al interior del país que yo le habría dicho ándate con él de viaje. Viajes desde el 19 de julio. Argumenta de que se le ha mencionado calificativos como loca, enferma, que no tiene... He estado revisando, me ha dado el trabajo de revisar video por video de los que ella menciona en su carta natural y no existe esos calificativos que se le hayan dado. Primero se fue a meter a la peluquería donde yo iba, después se fue a sentar a donde me hacen las uñas, después llamar a la señora que me vende las zapatillas, después comprar una sortija a la señora que me vende joyas, ¿qué más? Le paso la dirección del mercado donde compro mi quincena. No tendría razón, sería loca, enferma al hacer eso. Haz tu vida lejos y no seas tan fresco y no seas tan fresca de llamar a la gente que trabaja conmigo. Cuando Carla Tarazona se refiere a algún comentario lo hace en forma genérica, nunca dice un nombre en específico. Exacto, yo siempre he hablado con ella y le digo, jamás digas o señales a una persona si es que no hay pruebas y eso es lo que ella hace, en ningún momento la ha agraviado o la ha perjudicado en su honor. Esos calificativos no existen por parte de mi cliente, Carla Tarazona, ella no ha referido en ningún momento a ver, se refiere a la persona de Isabela Acevedo, ¿como qué? Como una persona enferma o loca o fresca, ¿no? Bueno, vamos a agarrar los calificatos más fuertes que son una palabra de enferma. Revisé los videos a los que ella hace alusión, pero nunca mi cliente se refirió en nombre directo, o sea, hay una... Gracias. Gracias.